... ...bueno nos encontramos ahora en la Avenida del Mar... ...otro sitio emblemático de Marbella, colindante con la Alameda... ...bueno antes era todo llamado la Alameda... ...estamos encima de lo que fue un gran jardín también... ...pero que se destruyó para hacer un aparcamiento... ...y en él se han plantado básicamente... ...solamente una especie que es la que tengo aquí a mi lado... ...que es la llamada Zicas Revoluta... ...con nombres vulgares tales como Palmera del Saúl... ...también llamada Palmera Elecho... ...que ni es una palmera ni es un helecho... ...es una planta bastante curiosa... ...y que está muy de moda ahora mismo en jardinería... ...se planta por todas partes, los viveros la tienen... ...y el problema que tiene es que tiene un crecimiento muy lento... ...cualquier planta de estas puede tardar 100 años... ...en conseguir una altura de 2, de 3 metros... ...que finalmente será lo máximo que pueda conseguir... ...como curiosidad sobre esta planta pues que es una planta muy antigua... ...que lleva en la tierra casi más de 300 millones de años... ...desde la época anterior a los dinosaurios... ...porque está entre medias de las plantas con flores... ...y las que no tienen flores... ...lo que tiene son simplemente... ...una estructura en la que produce el polen... ...en este caso las plantas masculinas... ...y otra estructura en la que produce los óvulos y semillas... ...que serían en las plantas femeninas... ...por eso se dice que es una especie dioica... ...con individuos machos, individuos hembra... ...por poner un ejemplo... ...me encuentro al lado de un individuo hembra... ...en el que se ve perfectamente... ...ese cogollo central que tiene ahí... ...que son como unas hojas modificadas... ...en las cuales se encuentran los óvulos... ...que luego crecen y se convierten en semillas... ...si en lugar de esta planta fuera una planta masculina... ...lo que tendría sería una especie de piña muy alta... ...en la que se produce el polen... ...de las cuales ahora mismo no tenemos ninguna a la vista... ...porque estamos fuera de la época... ...en la que producen esa estructura... ...que es un poquito más adelante en el verano... ...pero en fin, una planta muy interesante... ...y como digo que se puede ver casi hoy día... ...en cualquier jardín... ...porque está muy de moda.